Quiero que antes de que empecemos con este repaso, porque les vamos a ir dando con transparencia, por cierto, los mismos datos que tiene el propio Ministerio de Economía. Otra cosa es que ellos prefieren decirles, relájense, no pasa nada. Vamos, parece de verdad aquello la canción de Ramones, ¿no? Me parece que era lo de quiero estar sedado. Bueno, pues parece aquello. Vamos a escucharles a ellos y luego les mostramos la realidad, ¿vale? Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo. Vengo a dar tranquilidad a las empresas para que se sientan acompañadas. Y a todos ustedes les quiero dar las gracias como he hecho, porque conjuntamente hemos demostrado que ante una crisis se puede dar una respuesta negociada con flexibilidad interna en vez de utilizar el empleo y el cierre de las empresas como vía de ajuste. Ya lo hemos vivido en el pasado. Bueno, si a ustedes les tranquiliza esto, pues enhorabuena. Ya saben, vivan en la ilusión, en las nubes y dense abrazos con los teletavis y ya está. Bueno, la señora Calviño, atención que vamos por las mismas. Se ha iniciado la recuperación económica. Los indicadores creativos al tercer trimestre. Todo apunta a que a partir del final de la hibernación, nuestra economía registra un punto de inflexión y ha empezado a remontar. Con todas las cautelas que la situación exige, podemos prever que el crecimiento en el tercer trimestre del año superará el 10%. Nuestro PIB aumentará por encima del 10% en este tercer trimestre. Y esto lo señalan todos los organismos. Y ustedes me dirán un palmo más. Yo creo que es lo que le ha debido faltar decirles, crecerá el pelo, serán todos rubios y tendrán los ojos azules. Yo de verdad que no llego a entender muy bien esto de engañar a la gente de forma masiva cuando lo van a acabar sufriendo todos, de verdad que no sé muy bien a qué responde. Bueno, esta es la realidad. Algunos de los datos se los hemos seleccionado para que ustedes los vean bien. Bien, datos que anticipan lo que está por venir, datos que muestran que se consideran económica y técnicamente se consideran datos avanzados, pero que están mostrando lo que ha ocurrido. Si se fijan, julio, 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 agosto, junio, hay dos junios, no hay un dato posterior. Se los vamos a ir mostrando en los distintos programas para que ustedes tengan una brújula real de cómo vamos económicamente y no le engañe esta gente, pero todos muestran lo ocurrido después del levantamiento del estado de alarma, es decir, cuando deberíamos haber estado ya en esta recuperación que dice la señora Calviño, o en junio que es cuando ya se levantó y estábamos en medidas ya de paulatino abandono de ese estado de alarma precisamente durante esos días, con lo cual también nos vale como un indicador de lo que debería haber sido ya una cierta recuperación. Bueno, pues atención, agárrense, que vienen curvas, ventas en grandes empresas. Repito, después de haber tenido la economía cerrada, se reactiva y un jamón, menos 7,1 en julio. Producción industrial de nuestra industria, menos 6,8 en julio. Producción de la industria de construcción, menos 10,5 en julio también. Comercial por menor, menos 3,2 en julio. Esto coincidió, por cierto, con la salida del estado de alarma. Si de veras la gente tenía ganas de comprar, por fin se abren las puertas y dices, bueno, saldrán a comprar, pues de eso nada. Siguió cayendo sobre las caídas previas, menos 3,2. Matriculación de automóviles, menos 10,1 en agosto, en agosto. Repito, el estado de alarma se levantó un 20 de junio, en agosto, menos 10,1. Matriculación de vehículos de carga, importantísimo para ver cómo están evolucionando nuestras empresas. Si hay pedidos o no hay pedidos, menos 22,8 en agosto. Exportaciones, menos 9,2 en junio. Importaciones, dirán ustedes, bueno, no vendemos, pero se estará reactivando aquí dentro, estaremos comprando. Comprando, menos 20,1 en junio. Afiliados a la seguridad social, evolución real de cómo está el mercado laboral. En agosto, en agosto, menos 2,7 en plena temporada turística. Esto lo están viendo en estos momentos Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Todos los responsables del gobierno están viendo estos datos. Son los datos que tienen en su propia página del Ministerio de Economía. Ellos saben perfectamente que les están engañando. Ellos saben perfectamente lo que les están diciendo. Les están vendiendo una ilusión óptica simple y llanamente para ganar tiempo. Es mentira. Esto es la realidad que ven ellos y esto es la realidad que constata nuestro sistema estadístico. El mismo que tienen ellos. Así es.